¿Cómo se organiza el curso de gestión de eventos deportivos? Analizaremos todas las áreas y funciones que conlleva la gestión de un evento deportivo desde el área de comunicación y marketing, la económica administrativa o incluso cómo elaborar un proyecto técnico deportivo. Para ello contaremos con Cobadenga Pérez y Daniel Pérez, docentes y profesionales con una amplia experiencia en la gestión de eventos deportivos al frente de la dirección técnica de algunos casos que analizaremos en este curso. Os esperamos a todos. Cobadenga Pérez